La vida va prometiendo Desde el río el azul Su picante el color Serenata Pero mal y acienda Luna de abril Romance de luz de plata Las torrijas de miel Tacitas de hierbabuela Polvo fino y pringa La feria y la manzanilla La caseta y la voz La guitarra sona Sevillana Paloma tus manos Dicen que el mar Cada vez llora más No poderla llevar De peinete y mantón Una noche de abril En su grupa de sal Y de espuma Dicen que el mar Le quisiera poner Caracolito de luz En el pelo y los pies Para verla bailar Una noche de ronda Sin luna Ya viene ya Por el callejón del lago Dejando al pasar La torre de los doblones De mantilla y laurel De fiestas está vistiendo De la orilla se ve La giralda a crecer Muleriana De sol y destino Ya volverá Por tu patio sin naranjo Siempre y cada vez más Carácter y bien moruna La carreta se ve Perdiéndose en la colleja Cascabel y tambor Los rocieros están Van cantando Por los olivares Dicen que el mar Cada vez llora más No poderla llevar De peineta y mantón Una noche de abril En su grupa de sal Y de espuma Dicen que el mar Le quisiera poner Caracolitos de luz En el pelo y los pies Para verla bailar En la noche de ronda Sin lunar Vuelve a poner La trampa de los geranios Al amor de pasar Canela, fuego, aceituna Un clanín suena al sol El ruedo, la flor, la sangre El arena y está Tiembla junto al clavel Del albahaca Del albahaca Se vuelca la tarde Amanecer 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 Profunda triana dormida Camarón Un gorrión El duende de los jazmines Como huele su voz A cádiz cuando amanece A comillo y ayer A salitre y pregón A salitre y pregón De una aurora Que ya no amanece Dicen que el mar Cada pecho era mal No poderla llevar De peineta y mantón Una noche de abril En su grupo de sal En su grupo de sal Y de espuma Dicen que el mar Le quisiera poner Caracolitos de luz En el pelo y los pies Para verla bailar En la noche derrumba Sin luna Sin luna Sin luna Sin luna Sin luna Gracias por ver el video